Rusia tiene toda la pinta, vale empieza la partida, ¿no? Puder, empieza ya Vale, STG, MP40, M1 Garam Volk, escopeta rotativa Y tras de ráfaga, fusil de tres líneas, MG42 La Thompson en teoría es la mejor Pero voy a jugar un poquito Con la STG, tengo ganas Vale, a ver como, bueno chicos Primera partida, ¿vale? Vale, los controles están Y equivocados, obviamente Eh... Me voy a poner 5 Y controles Vale, eh... Sí, aquí está Vale ¿Mataré a alguien? Hostia, el mapa es enorme, ¿no? Madre mía, que mapa es más grande, chaval Wow A ver, como... Como creado y tal, está muy bien Pero yo veo que este mapa es... Súper, súper grande Madre mía, chaval Empezamos muriendo, eh Hostia, que puto reto seso tiene esta mierda, ¿no? ¿Son todos? Sí, sí Son todos los jugadores Ah, tiramos piña para allá Vale 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 Vale, sonido normalillo, eh Ojo La movilidad la veo... Madre mía, de mi vida, ¿no? Por la espalda A ver, a ver, a ver Quiero ver Veo... Hostia, veo demasiado retroceso, la verdad Por parte de la... De las rachas De las armas, perdón ¡Eh! ¿Qué tal, Julipo? Acabo de empezar, tío Acabamos de empezar el directo, macho No te... No te... Hostias No veo... Tío, no veo a nadie, eh Me cuesta mucho ver a los enemigos En teoría tienen que estar por aquí Aquí ni nadie Que tienen un retroceso esto de la hostia, eh Vale ¡Guau! ¡Buf! Vale Eh... Primera opinión del juego Este mapa no me gusta Vale, que lo sepáis todo el mundo Este mapa no me gusta para nada Mapa gigantesco No, lo siguiente, tío Y a mí los mapas tan grandes No me gustan en los Call of Duty, chicos No me gusta ¿Vale? Acaban de reventar a ese hombre No sé quién No me ha visto Me congatula bastante Vale, tiene que estar por allí, en teoría Vale Buah, chaval Buah Vale Empezamos mal, eh Vale Vale, primera... Vamos, no me... Esto no me gusta No me gusta, la verdad ¿Por qué no vamos a engañar? Yo no miento a nadie Perdemos el objetivo, Baker No los veo, tío Son todos los jugadores, eh Pero... Madre mía A bocajarro Ahí no habrá nadie, ¿no? ¿Tiene cargador ampliado? No, no tiene cargador ampliado Vamos a coger a mi P40 A ver qué tal va Pero, tío No puede ser Es que, de verdad Todavía no se han enterado los notas De mapas tan grandes, tío De verdad Vale Aquí ni nadie más Tienen que estar en B Todos Los respaldos son un poco extraños Eh, tú El mapa, tío Tan grande es el puto mapa, macho De verdad Coño, ¿y este hombre? Uh Te lo llevaste, compi ¡Bueno! ¡Bueno, la racha! Vamos a tirar Able perdido Vale, vamos a tirar esto Venga ¡Ah, girateca, cabrón! Vale Asegurando Charlie Capturando Able Marco ubicación Nadie habrá aquí Me gusta más el UAV Normal y corriente Así marca todo Te pueden creer Que no encuentro a nadie No lo he muerto Madre mía Perdemos el objetivo Able No hay más información No hay más información No hay más información Aguántate la mierda esa, eh Joder Perdemos el objetivo Able Han invadido Able Están tomando Charlie Asegurando Ah, me la ha quitado Hijo de puta Los pasos no los escucho bien Los pasos no los escucho Madre mía Campeando ahí, tío Vale, vale Enorme parece Pero veas Casi a nadie Dentro de la casa Es el glitches Pues sí Mapas grandes para Battlefield Chicos Pues sí La verdad que sí Me han quedado dos Para sacarme los perrillos No pasa nada Simplemente estoy Comprobando las cosillas Pero De momento What the fuck Esto no se puede abrir, ¿no? Vale, tengo que subirme Un poquito más el volumen, eh Que no me entero de nada Del juego ¿Está campeando allí? No De momento A ver Lo que es el juego en sí Está chulo No me disgusta Pero Lo que no me gusta Es este puto mapa Tan gigantesco Que han creado, tío Porque es que han creado Un mapa Buah Me mata a mí, tío Ocelote ¿Qué tal? Lore Me encanta que censure El símbolo nazi Pero no el comunista No el juego Pídate un tanque O algo Vamos a perder esta partida No pasa nada Uy Casi lo mato Vale Vamos a silenciar Un 6x6 Ya sabéis Dominio 200 puntos Bueno No éramos todos Nos faltaba un jugador En cada partida En cada equipo Perdón Vale, bueno No pasa nada ¿Cuánto he quedado, tío? 14 bajas No está mal La verdad Y 6 muertes Bueno No está mal La verdad Para hacer la primera partida Hemos empezado muriendo Por cierto Bastante importante Casi me saco los perrillos Y bueno Primera impresión Primera impresión Mapa Este es súper grande No me gusta Mapa grande No me gusta Call of Duty Tiene que tener mapas medianos Y pequeños Y de vez en cuando Uno U dos Grandecitos Y de vez en cuando Tiene que tener mapas